¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español. Estos son nuestros perritos de Patrulla de Cachorros, Patrulla del Océano. Este es Chase, nuestro perrito azul, y azul en inglés se dice blue. Esta es Sky, nuestra perrita rosada, y rosado en inglés se dice pink. Este es Marshall, nuestro perrito rojo, y rojo en inglés se dice red. Este es Zuma, nuestro perrito naranja, y naranja en inglés se dice orange. Este es Rubble, nuestro perrito de color amarillo, y amarillo en inglés se dice yellow. Y este es Raki, nuestro perrito de color verde, y verde en inglés se dice green. Estos perritos están listos para resolver cualquier problema que se encuentre en el agua. Así que les voy a mostrar los carros de todos estos perritos. Voy a comenzar con este carro de color rojo, y me imagino que ya saben de quién es. Este es de Marshall, y este carro me gusta mucho porque parece una lancha. Así que puedes bajar las ruedas para que simplemente se quede así, y esto te puede servir de propulsores para andar en el agua. Luego puedes simplemente subir las ruedas. De esta manera para que te quede ya como un carro. Y la novedad que tienen estos carritos es que sirven para andar en tierra y en agua. Entonces Marshall está listo para andar en carretera, y cuando lo llamen y le digan que hay un problema bajo el agua, pues él está listísimo para simplemente bajar las llantas de su carro, y irse a su misión bajo el agua. Todos los uniformes de estos perritos tienen un poco de color azul, y este es el lindo uniforme de Marshall. Déjame un comentario diciéndome cuál de todos estos perritos es tu favorito. Ahora vamos a continuar con este carrito de color verde, y es de reciclaje. ¿Lo notan? Tiene la forma de un submarino, y tiene muchas cosas. Puedes abrir este compartimiento de acá atrás para llevar lo que tú quieras, y luego simplemente cierras la puertecita. Luego en esta parte de acá adentro es donde vas a poner a tu perrito. En este caso sería Rocky, porque este es nuestro carrito verde. Y ahorita es perfecto para que andes sobre tierra. De hecho acá tiene unas rueditas, pero si logras ver, acá tienen los propulsores. Entonces esto lo vas a abrir de esta manera, y ya estamos listos para poner aquí a Rocky. Y aquí está Rocky con su uniforme de buzo. Pueden ver que también tiene un poco de color azul, al igual que todos, todos los uniformes de nuestros perritos. Y simplemente él se va ahí, y estos propulsores le van a servir para manejarse en el agua. Entonces ya cuando la misión haya terminado, él simplemente puede poner las ruedas en su lugar, abrir esto si él quiere, porque ya no va a estar bajo el agua, y simplemente es un carro normal de reciclaje. Creo que mi vehículo favorito de toda esta colección es el avión de Skye, porque me encantan los aviones. Este es un avión rosado, y cuando te fijas dónde va a ir el perrito, todos tienen el mismo diseño que es de muchos, muchos huesitos, y eso me parece muy, muy lindo. Entonces, acá tiene unas ruedas nuestro avión, y esto también le sirve para que tenga una base. Cuando lo bajas, se queda así. Entonces se puede ayudar a la hora de despegar, y puedes bajar las alas para que te sirvan como ruedas. Entonces así es un carrito normal, y traemos a Skye para que esté ahí adentro. Y si levantamos las alas de nuestro avión, ya nos podemos ir volando. Este es el carrito de Zuma, es un carrito de color naranja, y Zuma ya era un perrito acuático, así que su carro está doblemente preparado. Aquí pueden ver el diseño de huesitos del que les hablaba, me parece que es súper lindo, y como a Zuma le encanta ayudar a la gente, su carro trae estas dos tenacitas, que le pueden servir para agarrar objetos que estén lejos, porque van a andar en el océano. Y ponemos acá a nuestro lindo Zuma, con su uniforme, miren, trae un poco de azul oscuro acá, un poco de azul más clarito abajo, y su uniforme tiene que ser naranja, y es increíble. Entonces, por acá abajo trae sus rueditas, y esas no se le esconden, y por acá trae unos propulsores para cuando ande en el agua, y estas tenazas sirven para cuando esté en el agua, o para cuando esté en tierra, así que por eso me gustan muchísimo. Zuma puede ser de mucha, mucha ayuda en cualquier misión. También tenemos el carrito de Chase, y es una lancha para policía, entonces lo que puedes hacer con el carrito de Chase, es que si lo quieres para andar bajo el agua, puedes dejar las ruedas así, y también trae este megáfono que da vueltas, para mandar señales de radar, y poder ver lo que tenemos a nuestro alrededor, porque a veces cuando alguien está muy, muy adentro en el océano, se puede empezar a ver un poco oscuro, así que esto nos va a ayudar para mandar sonidos. Por dentro podemos ver el diseño de huesitos que les decía, y ya cuando queramos andar en tierra, simplemente sacamos las rueditas, y listo, ya es un carrito normal. Y aquí está Chase con su uniforme, tiene un poco de amarillo, y los dos tonos de azul. Entonces simplemente lo ponemos ahí, y ya está listo para su misión en la tierra. Y por último tenemos este carrito, que todavía me cuesta un poco armar, pero una vez que lo aprendes a usar, ya no cuesta para nada. Entonces así es como es un submarino, para andar bajo el agua. Las ruedas tienen unos propulsores, esto puede servir para cargar cualquier cosa, se mueve, y también esta parte la podemos doblar. Luego si abrimos por acá, este es el espacio donde va a ir Rubble, y aquí está nuestro Rubble, con un poco de color negro, amarillo y azul, y está muy feliz. Entonces ahí lo ponemos, y ahí está en su submarino. Y estas cosas solamente se apartan para que no le estorben la vista, porque no va a necesitar esto bajo el agua. Entonces aquí tiene el logo de Patrulla de Cachorros. Y ya luego cuando hayas terminado, simplemente pones las ruedas en su lugar, de esta manera, y traes esta parte para el frente, y ya te queda normalito. Podemos levantar esto para que no estorbe, y Rubble se puede ir a cualquier lugar. Y ok niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Estos son nuestros nuevos perritos de Patrulla de Cachorros, Patrulla del Océano. No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál de todos estos perritos te gustó más. Creo que mi favorita es Skye, porque me encanta su avión. Muchísimas gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima. Bye. Hola niños y bienvenidos otra vez a Dizzy Dizzy en Español. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Tenemos este huevo grande de color azul, este crayón de color rojo, este otro crayón de color verde, este crayón de color rosado, y estos dos pequeños huevos sorpresa de color amarillo. Y ahora necesitamos a nuestros amiguitos. Nuestro primer amiguito es Rubble. Él es de Patrulla de Cachorros y es un perrito de construcción. Rubble tiene un casco de color amarillo, ropa amarilla, y una mochilita amarilla. Y amarillo en inglés se dice yellow. Ahora tenemos que buscar un lugar para nuestro perrito. Veamos. ¿Deberíamos poner a Rubble en frente del crayón rojo? No, porque Rubble no es de color rojo. ¿Deberíamos ponerlo en frente del crayón rosado? Um, no, porque Rubble no es de color rosado. ¿Qué tal en frente del huevo azul? Um, no, porque Rubble no es de color azul. ¿Qué tal en frente de los huevos de color amarillo? ¡Perfecto! Porque Rubble también es de color amarillo. Muy bien. Ahora continuamos con Marshall, nuestro perrito bombero. Marshall tiene un casco rojo, ropa roja, y una mochilita de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Tenemos que buscar un lugar para Marshall. A ver, ¿deberíamos poner a Marshall ahí? Um, no, porque ese crayón es de color verde. ¿Qué tal en frente del huevo azul? Um, no, porque Marshall no es de color azul. ¿Y en frente del crayón rojo? Sí, porque Marshall también es de color rojo. ¡Bien hecho! Ahora continuamos con nuestra perrita Skye. Skye es nuestra perrita voladora. Tiene gafas rosadas, ropa rosada, y una mochilita de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. ¿Será ese el lugar para Skye? Um, no, porque ese huevo es de color azul. ¿Será ese el lugar para Skye? No, ese crayón es de color verde. ¿Qué tal ahí? ¡Es perfecto! Porque ese crayón es de color rosado, al igual que Skye. Ahora continuamos con Catboy de héroes en pijamas. Él es un gatito y sus pijamas son de color azul. Ahora tenemos que buscarle un lugar. ¿Lo deberíamos poner en frente del crayón verde? Um, creo que no, porque él es de color azul. ¿Qué tal ahí? Sí, va perfecto con el huevo azul, porque él tiene un traje de color azul. ¡Bien hecho! Y ahora continuamos con Gekko. Él tiene ropa de color verde, y verde en inglés se dice green. Busquémosle un lugar. Veamos. Rubble ya tiene sus sorpresas amarillas. Skye ya tiene sus sorpresas rosadas. Marshall tiene sus sorpresas de color rojo. Y Catboy tiene sus sorpresas de color azul. Solo me queda ese crayón de color verde. Y combina perfecto con Gekko. Ahora ya estamos listos para abrir todas estas sorpresas. Y vamos a comenzar con Catboy. Catboy es de color azul, por eso su sorpresa es de color azul. Y azul en inglés se dice blue. Así que vamos a abrir este huevo. Y esas son todas las sorpresas. Lo primero que tenemos por acá es al genio de la lámpara mágica. De la película de Aladdín. Está encima de unas nubes. Esta es la lámpara. Y de ahí sale el genio que también es de color azul. Luego también tenemos a Domo. Y este Domo me fascina porque es súper, súper brillante. Le puedes mover sus brazos. Así. Y también sus piecitos. Y este es de color azul. Muy, muy brillante. Y por último tenemos esta linda perrita con cabello hermoso de color azul. Y tiene unos ojitos de color marrón. Y marrón en inglés se dice brown. Y estas son todas las sorpresas que encontramos dentro del huevo sorpresa de Catboy. Ahora vamos a continuar con Marshall y su crayón de color rojo. Y ya sabemos que rojo en inglés se dice red. Abramos este crayón. ¡Listo! Lo primero que tenemos es a un Mashems de Iron Man. Este Mashems es de color rojo y tiene una carita amarilla. Y rojo en inglés se dice red. No olviden dejarme un comentario diciéndome cuál es su superhéroe favorito. Creo que el mío es Spider-Man. Pero no estoy segura. Me gustan todos. Tenemos otro Mashems por acá. Este es red de Angry Birds. Perdió su ojo. Uh-oh. Uh-oh. ¿Será que lo tenía? Ya se le cayó. ¿A dónde está? No, pues no lo encuentro. Así que... Un minuto de silencio por nuestro pobre red que ya no tiene un ojo. Lo siento red. Ok. Continuamos con Treasure. Treasure es la mascota de Ariel, la sirenita. Y es un gatito de color rojo. Una cola roja. Todo, todo su pelo es de color rojo. Como el cabello de Ariel. Y rojo en inglés se dice red. Y estas son todas las sorpresas que encontramos dentro del crayón rojo sorpresa de Marshall. Ahora continuamos con Gecko y su crayón de color verde. Abrimos nuestro crayón. ¡Listo! La primera sorpresa que tenemos es a un lindo George con unas pijamas de color verde. Y al centro de esas pijamas tienen un lindo dinosaurio que también es de color verde. Porque a George le encantan los dinosaurios. Y verde en inglés se dice green. Y por último tenemos a esta linda tortuguita. Yo siempre pensé que él era un osito. Pero no, porque tiene un caparazón en la parte de atrás. Y las tortugas son de color verde. Y verde en inglés se dice green. Estas son todas las sorpresas que encontramos dentro del crayón verde sorpresa de Gecko. De héroes en pijamas. Continuamos con Sky y su crayón sorpresa de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Así que vamos a abrir esto. Y esas son nuestras sorpresas. Lo primero que tenemos por acá es a un lindo perrito de color rosado. Y tiene muchos puntitos de colores. Esta perrita es de soft spots. ¿Y saben cómo se dice rosado en inglés? Así es. Rosado en inglés se dice pink. Más sorpresas de color rosado tenemos a Pinkie Pie. Pinkie Pie es una pony de color rosado con una hermosa cutie mark de globitos. Su cabello y su cola son de color rosado también. Y rosado en inglés se dice pink. Por último tenemos a Peppa Pig. Y ella también está en pijamas. Como George. Ella tiene un vestidito de color rosado. Y ese vestidito tiene un lindo corazón al centro. No está usando zapatos porque ya está lista para irse a dormir. Y esas son todas las sorpresas que encontramos dentro del crayón sorpresa de Sky. Ahora vamos a abrir nuestras últimas dos sorpresas. Es que son de color amarillo como nuestro Rubble. Y amarillo en inglés se dice yellow. Tenemos dos huevos sorpresa. Primero vamos a abrir este. Y tenemos dos cosas. Lo primero que tenemos por acá es un Num Noms. Y este es de color amarillo. Así que creo que tal vez es sabor limón. Podemos ver que tiene chispitos acá también. Que tal vez es maní. Y es un helado muy muy delicioso. ¿Ya han probado el helado de limón? Yo no recuerdo si lo he probado. Pero seguramente es muy bueno. Y nuestra otra sorpresa es Bob. El Minion. Con un lindo osito de color marrón. Oh. Los dos están muy felices. Aunque le está sacando la lengua. Es adorable. Y tiene unos overoles azules. Y azul en inglés se dice blue. Y sus guantes y zapatos son de color negro. ¿Saben cómo se dice negro en inglés? Negro en inglés se dice black. Y ahora ya podemos abrir el otro huevo sorpresa. Y trae dos sorpresas. La primera sorpresa que trae es a este lindo perrito. Este perrito es la mascota de Rapunzel. Por eso tiene mucho cabello. Es muy largo. Y es de color amarillo. Su coronita es de color rosado. ¿Verdad que es una perrita adorable? Oh. Y nuestra sorpresa final es un osito muy divertido. Él es divertosito de ositos cariñositos. Y es de color amarillo. Y en su pancita tiene un lindo sol de color amarillo también. Y amarillo en inglés se dice yellow. Es adorable. ¿Cuál es su color favorito? ¿Ustedes tienen un color favorito? ¿Alguno de ustedes les gusta mucho el amarillo? Porque si es así, divertosito puede ser su mejor amigo. Yo creo que me gusta el color rosado y el morado. Sí. Por eso mis sueños son morados. Pero déjenme en comentarios y enciéndome cuál es su color favorito. Y esas son todas las sorpresas que encontramos dentro de los dos huevos sorpresa de Rubble. Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Encontrando muchas, muchas sorpresas con nuestros amigos de Patrulla de Cachorros y Héroes en Pijamas. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hola niños y bienvenidos otra vez a DC DC en Español. Hoy vamos a jugar con Peppa Pig y su familia y amigos. Aquí están todos. Dime cuál es tu personaje favorito. Y ahora ellos van a abrir muñeca sorpresa. Esta es la más grande que tenemos. Luego sigue esta otra. Esta es la número 3. Número 4. Esta es la número 5. Y tenemos una pequeñita. La número 6. Ahí están todas. Y todas son hadas. Son unas hadas muy lindas. Le daremos la más grande a Papá Cerdito. Luego sigue Mamá Cerdita. Peppa. Susi. Soy. Y George. Veamos qué hay dentro de él. La muñeca sorpresa del hada más grande. Veamos, veamos. ¡Es el Rey Bob! ¡El Rey Bob de los Minions! Tiene su gran corona, su capa. ¡Wow! Me encanta esa película. Ahora es turno de Mamá Cerdita. Y esta linda hada con un vestido amarillo. Y dentro tenemos... ¡Espera! ¡Pinkie Pie! Aquí está su Cutie More con muchos globitos. Y tiene el acabado transparente con muchos brillos. Es de edición especial. ¡Es tu turno, Peppa! ¿Qué será que tenemos por acá? ¡Es Olaf! ¡Olaf de la película Frozen! Otra de mis películas favoritas. Dime tú, ¿cuál es tu película favorita? Miren, Olaf siempre está sonriente. Ahora es turno de Susi Oveja. Y me encanta esta hada de vestido azul. Dentro de esta muñequita hay... ¡Otra muñequita! Es una muñequita Lala Loopsie. Con muñitos azules, zapatos azules, su vestido también tiene muñitos, su cabello es amarillo y su vestidito también. ¡Oh! ¡Me encantan estas muñequitas! Ya casi se nos acaban las muñecas sorpresa. Ahora es turno de Soy Zebra. Entonces dentro tenemos... ¡Es un Shopkins! Este Shopkins es de Crackers. Son galletitas saladas. A mí me fascinan. Miren, está lleno. Incluso este Shopkins se va a comer una galletita. Ahora es turno de esta pequeña hada. ¿Es tan tan pequeñita? Miren, incluso George es más grande. Me pregunto qué habrá por aquí. Bueno, vamos a abrir y... ¿Qué es esto? ¿Son ojos? ¡Sí, son ojos! ¡Oh! ¡Son los ojos de Gary! ¡El caracol de Bob Esponja! Este es un borrador. ¡Miren! ¡Yay! Estas fueron todas nuestras sorpresas. Dime cuál de todas estas es tu favorita. Y ahora tenemos que cerrar esta hada. Y ponerla acá adentro y cerrar esta otra. Luego poner esa acá adentro y cerrarla. Y tarán, aquí dentro tenemos todas las muñequitas sorpresa. Y bueno, niños, es hora de despedirnos. Si te gustó el video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en nuestro próximo video mañana. ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! ¡Feliz año nuevo! Hoy es el 2-0-1-9. ¡El 2-0-1-9! Y dentro de este enorme huevo de Play-Doh tenemos muchas sorpresas. Para abrir esas sorpresas tendremos la ayuda de Peppa Pig y también de George. Ellos son los hermanos Weebles. Peppa Pig es de color rojo y George es de color azul. Nuestro huevo de plastilina es de color verde. Tiene color rojo, amarillo, azul y morado. Y ahora vamos a quitar toda esta plastilina. Y aquí está nuestro huevo sorpresa lleno de sorpresas. Tenemos muchas bolsitas. Así que... ¡Ahí está! ¡Veamos! Vamos a comenzar con esta bolsita de Frozen. Es Disney Frozen Figure. Y hay cuatro para coleccionar. Tenemos a Christophe, Anna, Elsa y Olaf. Así que... Peppa Pig, dime qué crees tú que vamos a encontrar en esta bolsa sorpresa. Creo que vamos a encontrar a Olaf. Ok, ustedes, niños, vean los cuatro personajes. Díganme a quién creen que vamos a encontrar. Y abramos esta bolsa. Entonces, ¿será que está Olaf por aquí? ¡Oh! ¿En serio? ¡Wow! Peppa Pig. Tenías toda la razón. Encontramos a Olaf. Muy bien, Peppa Pig. ¡Mírenlo! Y ahí tiene su cabello, sus bracitos, sus tres botones, su nariz de zanahoria. ¡Qué lindo está! ¿Tú sabías que íbamos a encontrar a Olaf? Ok, ahora vamos a abrir esta bolsita Shopkins. Esta es de la temporada 2. Y dice que hay un Shopkins en una bolsita de compras. Veamos, veamos qué Shopkins hay por acá. Aquí está nuestra bolsita. Y aquí están nuestros Shopkins. Tan, 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 tan. ¿Recuerdan este Shopkins? Este es Toffee Coffee. Es un botecito lleno de café. A tu mamá y a tu papá les gusta el café. Ahora vamos a abrir esta bolsa de los Avengers. Tenemos todos estos superhéroes. Así que ahora vamos a traer a George. Para que nos diga a quién cree que vamos a encontrar. Yo creo que vamos a encontrar a Iron Man. Ok, George. Ustedes niños, vean todos los personajes y veamos a quién vamos a encontrar. Tan, 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 tan. Y nuestro personaje es... ¿Cuál es este? A ver, este es... Se le mueve su cabeza. Este es... Según nuestra lista se llama Ultron. A este no lo había visto. Y viene con su base y también esta barrita que lo ayuda a detenerse. Mira, son para que los colecciones y están flotando. Se llama Ultron. ¿Tú sabías que íbamos a encontrar a Ultron? Tienes mucha suerte. Ahora vamos con esta bolsita sorpresa Lala Loopsie. Y hay 24 para coleccionar. Así que ahora es turno de Peppa Pig. Ella tiene que elegir una de estas muñequitas. ¿Cuál crees que vamos a encontrar, Peppa? La número 235. Oh, miren. Esa parece... Parece cenicienta. Es esta de aquí. Ahí está la lista, niños. Miren, incluso hay un pony. Elijan ustedes qué creen que vamos a encontrar en esta bolsita sorpresa Lala Loopsie. Ya lo tienen. Veamos qué hay por aquí. Y nuestra sorpresa es... Es una mascota y parece ser un dragoncito. Ni siquiera lo había visto en la lista. Este es el número 443. Tiene un moñito morado y él es de color azul. Tiene dos botoncitos negros como ojos. Es adorable. Yay. Ya nos quedan pocas sorpresas. Ahora vamos a abrir esta cajita sorpresa de Hora de Aventura y Kid Robot. Al parecer hay 10 llaveros para coleccionar. Aquí hay 5. Y aquí están los otros 5. Ok, George. ¿Cuál crees tú que vamos a encontrar? El pingüino. Ok, este pingüino es adorable. Pero yo creo que vamos a encontrar a este que dice que se llama Leech. Mírenlo. Ahí están más de cerca. Dime tú cuál crees que vamos a encontrar. Tenemos estos 5 por acá. Y estos 5 por aquí. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Y... ¿Será que vamos a encontrar el que George dijo? ¡Oh, oh! Miren, la bolsa brilla. ¡Es la princesa Bubblegum! ¡Yay! Esta princesa tiene su cabello rosado, su vestido rosado y sus zapatitos rosados. Miren su carita. Es tan adorable. Y me encanta también su corona. ¡Yay! ¡Qué llavero más bonito! Ok, solo nos quedan dos sorpresas más. Vamos a continuar con esta de Little's Pet Shop. Aquí vamos a encontrar una canastita con una mascota dentro. Y miren la enorme lista. Peppa Pig tiene que elegir uno. Ok, Peppa Pig, dinos. ¿Cuál crees tú que está dentro de esta bolsita? Yo creo que va a estar el 3729. ¡Veamos! El 3729 es este lindo, amiguito. ¡Yay! Ok, pero ahí están todos más de cerca. Para que ustedes elijan uno. Miren este, creo que es un pulpo. Me gusta mucho este. Veanos ustedes todos y veamos qué hay dentro. Veamos, veamos, veamos. Y tenemos un erizo y también su canastita. Y este es el número 3727. Estaba muy cerca de que Peppa Pig creía que íbamos a encontrar. Miren, es muy lindo. Y ok, solo hay una sorpresa más y es de Bob Esponja. Este paquete trae dos borradores y creo que los tenemos que armar. Así que veamos si podemos adivinar, aunque sea uno de los dos que vamos a encontrar. Ok, Peppa, elige uno. Este Bob Esponja con lentes. Sí, ok, muy bien. Y tú, George, elige uno. Este Bob Esponja con los ojos muy grandes. Bien, George. Y a ver, niños, ahí está la lista. Ustedes también elijan uno. ¿Quién creen que se esconde en esta bolsa sorpresa? ¿Listos? Veamos. ¡Uh! Tenemos a Gary y a Patricio. No encontramos a ningún Bob Esponja. Y estas son nuestras instrucciones de cómo armarlos. Así que los voy a armar y ya regreso. Aquí está Gary con sus ojos azules, su caparazón. ¡Wow! Gary trae muchas piezas. Y aquí está Patricio. Patricio fue muy fácil de armar. Estos son dos borradores. Y esas serán todas las sorpresas dentro de nuestro huevo. Así que, niños, no olviden dejarme un comentario diciéndome qué planes tienen para este nuevo año. Y no olviden suscribirse, dar deditos arriba. Y nos vemos en nuestro próximo video mañana. ¡Adiós, niños! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a Dici Dici en Español! Hoy vamos a jugar con el parque de dinosaurios de Peppa Pig. Incluye a George y a Peppa Pig. ¡Oh, guau! ¡Miren! También podemos tener esta enorme casa de Peppa Pig. ¿Te gustaría que abriéramos la casa de Peppa Pig en este canal? Si te gustaría, no olvides dejarnos un comentario. Ahora vamos a sacar este juguete del paquete. ¡Muy bien! Tenemos un columpio de color amarillo y rojo con un dinosaurio aquí arriba. A George le va a encantar este parque. Tenemos a este dinosaurio verde. En esta parte tiene unas escaleras y aquí nos podemos deslizar. ¡Guau! ¡Me encanta! Este es el George que viene en nuestro juguete y tiene un dinosaurio rojo. Y esta es la Peppa Pig de nuestro juguete y tiene un dinosaurio de color amarillo. Yo tengo a otro personaje que también tiene un dinosaurio. Es Richard Liebre y en su camisita tiene un dinosaurio rojo. Miren, es muy parecido al dinosaurio de George. Vamos a poner nuestro columpio por acá. El deslizadero por ahí. Y también este lindo carrusel. Tiene un caballito, un dinosaurio como en nuestro parque y un patito. ¡Es hora de divertirse con Peppa Pig, Richard Liebre y George! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí, sí, sí, me divertí! ¡Oink, oink! Bueno, amiguitos, eso es todo por nuestro video de hoy. Abrimos el set de Parque Dinosaurio de Peppa Pig. Si te gustó el video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos mañana en un video nuevo. ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!